Autoridades sanitarias visitaron este martes los cinco centros en los que se encuentran refugiados de África y Haití para brindarles la ayuda que requieren. Margarita Donaegui, coordinadora del comedor salesiano del Padre Chava, expuso a los representantes de la segunda jurisdicción sanitaria las necesidades que requieren. Creo que ustedes deben de saber que esto puede ser algo delicado para nosotros, para todo Tijuana. ¿Sigue llegando gente? Bueno, sigue llegando. El día de ayer se fue la última tanda de 29 ad hoc y resulta que cuando nos pensamos, cerramos los ojos y los abrimos, ya teníamos 69 nuevamente. Nada más que estén alertas, yo diría que estén alertas por si tenemos algún, no sé, indicio de brote de algo, ¿verdad? Y estamos aliados, ya sabemos que estamos aliados. En cuanto veamos que necesitamos algo, pues echamos el grito, ¿no? Nada más que estén atentos, ¿no? Porque, por ejemplo, el doc está, pero el doc se nos agota, ¿no? Hay ocasiones que la verdad, digo, o doc, vete a tu casa porque está difícil, pero sí es necesario porque el dormir aquí o pasar la noche con 100 de ellos o poco más, poco menos, pues necesitamos tener alerta en todo eso, ¿no? El médico pasante, que se ha mantenido las 24 horas asistiendo a los refugiados en el comedor Israel de Alba, expuso que se necesitan médicos y medicinas. Las personas que han llegado de aquí no tienen enfermedades propias del trayecto por la migración, es decir, infecciones del tracto respiratorio, micoses cutáneas, gastrointestinales, hablando de diarrea del viajero. Sin embargo, no hemos presentado ninguna enfermedad propia del país de origen. Desayunador brinda atención a la población mexicana normalmente, de lunes a sábado. Y los primeros 150 refugiados que nosotros recibimos, hemos estado sacando de lo que nosotros teníamos destinado para la población mexicana. Desarrollo Social del municipio nos brindó medicamento, especialmente para las enfermedades que yo les hacía hincapié de lo que se venían presentando. Bueno, ahorita estamos cubiertos por medicamento, pero como se pronostica esto, sí vamos a requerir mayor apoyo de medicamento. Al respecto, el director de la jurisdicción sanitaria número 12, Héctor Cepeda Cisneros, quien llegó acompañado de su equipo y su énfasis en que se ha mantenido atendida esta crisis humanitaria y solo esto es una visita de inspección. Realmente no hay ninguna emergencia, no hay ningún brote, no hay ningún problema grave de salud. Sin embargo, el gobierno del Estado está dispuesto a colaborar y a hacer presencia aquí. Hemos estado todo el tiempo, de hecho hemos mandado gente. Yo sí vi los primeros que vengo acá, pero el personal está viniendo de forma irregular. Nuestras caravanas de salud, nuestras unidades móviles visitan las tardes, los centros. La coordinadora del comedor precisó que desde el pasado 27 de mayo, en que inició el arribo de los extranjeros al comedor, han sido albergados 361 africanos y haitianos, de los cuales hoy permanecen 56, que ahí cohabitan entre uno y dos días, en lo que concluyen sus trámites de asilo político a Estados Unidos. Estamos hablando de que llegan, se van, llegan, se van. Hay un fenómeno muy interesante, ellos están comunicando con sus familiares o amistades, o los otros que están todavía en camino, y están diciendo que la situación aquí es segura, que se vengan, y ahorita nosotros les estamos suplicando que no les digan que se vengan, porque los tratamos bien, definitivamente tienen, como les digo, aquí hay techo, comida, algunos han argumentado que es la primera ocasión que se les atiende con dignidad, nos dijo que sí, que vengan miles, ¿no? Aquí la intención sería, bueno, van por todas las fronteras, aquí yo les decía que nos sería favorable para nosotros saber qué cantidad se espera, ¿no? Y a las 3 de la tarde, lo que es rutinario, ya desde hace algunos días, subimos a la panel, algunos que nos den la indicación cuántos van a irse, y los llevamos a la línea, y esos son los que Estados Unidos se compromete a atenderlos. Estados Unidos parece ser que ha multiplicado su atención, allá nos hicieron saber las instituciones migratorias nuestras, y nos dicen que han multiplicado los esfuerzos y están atendiendo más, están atendiendo más gracias a este fenómeno.